Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate. Gracias por continuar con Levántate Cuba. La artista y activista cubana Ana Olema presentó la pieza expropiada, una demanda de propiedad contra el gobierno castrista. La artista se presentó como invitada a la Bienal 00, recordemos en La Habana, un evento de artes plásticas independiente de las instituciones estatales cubanas, expuso una demanda contra el Estado cubano pretendiendo llevarla a la Fiscalía. La misma demanda la presentó aquí en Miami ante la comunidad internacional y esta mañana amablemente viene a Levántate Cuba. Ana, gracias por estar con nosotros y con el pueblo de Cuba que te está escuchando a esta hora. Quiero que nos cuentes cuál fue la diferencia entre ambos escenarios, cuando tuviste que entregarla en la Fiscalía, cuando fuiste a la Bienal 00 y aquí en Miami. Bueno, la diferencia es total, es rotunda, ¿no? Estoy muy contenta de haber traído, digamos, los resultados de lo que se presentó en Cuba. La demanda se presentó en Cuba, aquí yo traigo, digamos, expuse todo lo que había hecho, ¿no? En ese recorrido, en ese viaje tan arriesgado que hice en La Habana. La diferencia es la libertad. La libertad, con la tranquilidad que lo hice, no tenía policía detrás de mí. Y daba lo mismo si era sobre Donald Trump o criticando al alcalde de Jaya Lía incluso, ¿no? Porque se expuso en Optimus Art Gallery, si yo hubiera hecho una exposición hablando más del alcalde de Jaya Lía, no iba a pasar absolutamente nada. Entonces, la diferencia es la libertad. Y me alegro mucho, estoy muy feliz de haber traído eso para acá porque es como que se completa, ¿no? Porque uno no, un cubano no está completo, ¿no? Si no tiene lo mejor de las dos orillas, sin duda alguna. Entonces, fue totalmente un éxito. Fue levantar un faro aquí en Miami, que también sabemos que tenemos una guerra ideológica fuerte, ¿cómo no? Porque sabemos que el castrismo intenta desplazar, digamos, la cultura cubana real original con, digamos, estos artistas del intercambio cultural que, desgraciadamente, no siempre responden a la verdadera naturaleza del intercambio cultural. Y nos ha fragmentado también, Ana, la forma de pensar, ¿no? Hay muchas personas que todavía, desafortunadamente, no se dan cuenta de que realmente el daño que le ha hecho el sistema, en este caso, al arte, a los artistas como tú y al pueblo en general, que es lo que tú demuestras en esta demanda. Pero quiero que nos cuentes en qué te apoyaste para redactar esta demanda. Bueno, me apoyé, hicimos toda... y tiene más vigencia que nunca. La expropiada hace una deconstrucción de la constitución castrista o el papel del partido, porque le hago un documento del partido ahora que estamos en medio de esta supuesta reforma, o de la reforma en sí, que es al final para perder y perder, no hay manera de ganar. Se basó en una deconstrucción de la misma y demuestra, a través de eso y de las cartas de derechos humanos, con la abogada Larissa Divencer, de Cuba, Alex, cómo estamos totalmente esclavizados y hay un documento legal que permite tu esclavitud. Eso es aberración. Es aberrante, ¿no? Entonces, no podemos poderse permitirnos artistas que estén cantando en La Habana, no porque canten en La Habana, sino que además se paren a darle legitimidad a un supuesto presidente, como es Díaz-Canel, cuando no tiene ningún tipo de legitimidad, cuando no ha sido escogido por el pueblo, cuando no hemos tenido elecciones libres, cuando no nos permiten hacer un plebiscito contra el gobierno castrista. Y también cuando esas personas precisamente vienen aquí a los Estados Unidos y se benefician de ese supuesto intercambio, que no es un intercambio como tal. Tenemos las reacciones de dos personas que participaron en esta presentación de la demanda que tú haces al régimen castrista, al sistema castrista, aquí durante la presentación aquí en Miami. ¿Quiénes son? Tenemos a Díaz-Santos, que además de ser un activista, es un productor, es el productor despropiado, tanto de la pieza como de la exposición. Vamos a escucharlo, a verlo. Para mí es un honor y un placer ser el productor de esta pieza y trabajar con Ana Olema, que es mi novia, y al mismo tiempo aporto, desde el arte en este caso, una plataforma o una facilidad de denunciar una vez más lo que ha pasado y lo que pasa hoy por hoy dentro de Cuba, con el régimen castrista y fuera de Cuba. En el caso de expropiada es algo muy personal también, porque también me siento expropiado por el régimen castrista y mi familia y muchos cubanos. Entonces, para mí siempre va a ser un honor y un placer aportar en una denuncia desde el arte o desde la política, pero generalmente trabajo más dentro del arte porque soy productor de arte. Y ya tengo 15 años de carrera haciendo ese tipo de trabajo dentro y fuera de Cuba. Siempre estoy, o estamos pensando en proyectos nuevos desde el arte o fuera del arte, pero siempre es como buscando una manera nueva de denunciar o de enfrentar al castrismo. Mientras haya castro o haya castrismo en Cuba o haya un sistema totalitario, creo que es una responsabilidad o una parte hacia la denuncia política que no es tan comercial o no genera presupuesto, no genera ganancias, pero genera satisfacción y genera trascender. Ana, ¿qué es satisfacción contar no solamente con el apoyo de Didier, quien produjo expropiadas? Fueron muchos otros artistas y también jóvenes como tal de la comunidad cubana aquí en el exilio que participaron en esta presentación. Cómo no, cómo no. Por ejemplo, tengo que agradecer profundamente a Leticia Montero, que es la directora artística y dueña del espacio Optimus Art Gallery, que es una galería alternativa porque a veces ni siquiera aquí en Miami tenemos espacio, así que sin duda hay que darle un aplauso a ella, sin duda, de quitar ese espacio. Y también tenemos la reacción de Leticia. Enver, tenemos las puertas abiertas para cualquier contexto, para cualquier temática. Como yo siempre defiendo a mi casa, como yo llamo esto, somos un lugar donde está el arte vivo, el arte de resistencia, un arte no convencional, un arte nuevo en lo que utilizamos todo lo que tiene que ver con el arte, pero lo llevamos a otro nivel. Por ejemplo, en este evento, la pieza de Anolema. En el caso de Anolema, es puro arte de resistencia, un arte muy ácido, muy incisivo. ¿No te crea un reto presentarlo acá? No, para nada, al contrario. Creo que ahora es la realización de muchas ideas que yo tenía en mi cabeza como cubana. Yo vine hace mucho tiempo de Cuba, yo he vivido más tiempo aquí que lo que vivía allá, pero lo que vivía allá me sirvió para crear esa resistencia y ese rechazo a ese sistema. Anolema, Anolema es como mis ideas y mis pensamientos hechos realidad. Ana, qué bien ver la reacción no solamente de Leticia, quiero que me cuentes también la respuesta de los cubanos que conocieron el contenido de expropiada y cómo conseguiste tantas convocatorias, es decir, que la gente fuera tanto a esta presentación. Sí, la verdad que estoy muy contenta, estuvo repleto. Para empezar, repito, es una galería de arte en Hayalí, la gente se hace arte en Hayalí, ¿a cómo que dónde, dónde es eso? Creo que era el lugar perfecto. Pienso que la convocatoria son años de trabajo, años de trabajo y de constancia y pienso que humildemente estoy contenta de un poco recoger el fruto de ese trabajo. También hay que decir que tuvimos otro tipo de público, porque la galería es galería de arte, y entonces vienen otros públicos que a lo mejor no se acercan al tema político por temor. Sin embargo, ahí fluyó todo perfectamente, llegó el mensaje más lejos. La exposición fue, tuvimos unas esculturas, impresiones, los diseños de también Danely Casanova, que es parte de, o sea, es una exposición, exposición. Además de performance, tú podías ver las piezas como visuales, como tal. Es una expo con todo lo de la ley, tuvimos el catálogo con las palabras muy buenas de Alejandro Condi. Sí, fuimos muy rigurosos y muy serios a la hora de trabajar en la exposición y dar lo mejor, no solo David Deoni también cantó, o sea, fue fabuloso. Se suspendió el aire acondicionado un poco para crear un environment, sacar a las personas de confort aquí. Entonces jugábamos como que, ay, se rompió, y jugábamos con ellos a ver qué tal, cómo reaccionaba. Pero sí, fue a propósito y era muy interesante porque la gente entonces chorreaba de calor, como en la isla, entonces fue fabuloso, era parte de sentirse incómodo, de sentir ese malestar. Y de ver cómo es la reacción de realmente algo que te incomoda y cómo puedes cambiar eso, de qué forma puedes conseguir el cambio. Te voy a pedir que hagamos una pausa y seguimos conversando acerca del impacto de expropiada y también de la necesidad de que los artistas se sumen o no al movimiento político a cambiar la realidad que está viviendo el pueblo cubano. No quiero escuchar tus respuestas, pero lo hacemos después de la pausa aquí en Levántate Cuba. Al instante regreso con Ana Aulema, activista y artista cubana. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta Libertad. Vamos, levántate. Claro que sí, estemos cantando Libertad y lo hacemos con la artista y activista cubana Ana Olema. Ana, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me ha encantado conocer cómo ha sido la reacción, porque ya tuvimos la oportunidad de ver cómo sucedió en la isla de Cuba, las barreras que tuviste que enfrentar, incluso que agentes del régimen se acercaron a ti a ver qué estabas haciendo tú, cuál era tu intención de estar en la isla y participar en la Bienal 00. Fue bastante diferente a lo que vimos ahora recientemente en Hialeah durante la presentación. Pero, ¿qué te decía la gente que te escuchaba leyendo expropiada? Se sentían identificadas, absolutamente. Expropiada tiene eso, que es parte de mí, de mi experiencia personal, pero en realidad es como, lo decía Rebeca Ulloa, es el resumen de más de 60 años de opresión. Es como la vida de todos los cubanos resumida en una pieza, en un documento, que tiene después todas estas proyecciones, como la escultura, que es el monumento a la persona, como un recordatorio de las víctimas que han sido expropiadas. Y hoy por hoy lo estamos viendo. Lo que está pasando con la reforma constitucional es criminal. Y con respecto al arte, más todavía, la represión que viene sobre el arte, que siempre ha sido así, ahora va a estar legalizada. O sea, expropiada tiene ahora mismo una vigencia, no pudo hacerse en mejor momento, porque digamos que desde las palabras de los intelectuales del dictador Fidel Castro, no se había visto tanta represión sobre los artistas y peor aún, legalizar esa represión, legalizar esa censura con el decreto ley de la 349. Por supuesto, la constitución no sirve arriba abajo, el sistema no sirve arriba abajo, pero si lo, digamos, si lo desmenuzamos, es criminal. Por un lado están diciendo, el Estado que le otorga derechos para el matrimonio igualitario, pero por otro lado está acabando con todo, ni siquiera tampoco está contando con el pueblo para discutir ese tema. ¿A qué responde eso, Ana, según tú, lo que piensas tú y lo que has conversado con algunos artistas en la isla? ¿A qué responde ese recrudecimiento de la censura? ¿Tienen miedo? Si tienen miedo y sin duda alguna tiene que ver con asegurar el traspaso de poder, dejarlo todo bien apuntalado para después la desaparición física del dictador Raúl Castro. Ellos están tomando todas las medidas, el régimen contrario a lo que la gente piensa, no, se va a abrir, va a poner una falsa oposición, van a poner falsos partidos, no va a pasar. El régimen es un régimen de corte estalinista, de la vieja escuela, y ellos lo que hacen es cerrar todos los muros, ellos no quieren que están regulando, dicen que va a haber, y la prensa tiene a veces responsabilidad, hablan de que el comunismo se acabó, hablan de que va a haber propiedad privada, yo no sé a veces cuáles son las fuentes que están leyendo, y me incluyo porque también participo de la prensa también y todos lo saben. Hay que ser muy cuidadosos, el cambio en Cuba está dándose como lo vaticinó Osvaldo Payá, un cambio fraude. El cambio fraude es Díaz-Canel, es lo que está pasando en el Partido Comunista, y es lo que está pasando ahora con los artistas, que es aberrante, es una morbosidad, es grave, no tiene comparación, solo tiene comparación en la época de Lenin, solo tiene comparación en la Rusia de Stalin, en lo que pasó con los vanguardistas de Polonia, solo tiene comparación con eso. Pero sí he visto, a diferencia quizás de décadas anteriores, una fuerza mucho más importante, más unida del movimiento de artistas independientes en Cuba. Veíamos la semana pasada, el fin de semana pasado, Alcántara que llegó al Capitolio de La Habana para hacer esta performance, esta presentación en la que pretendía él salir embarrado totalmente de excremento para protestar precisamente contra el decreto 349. Ahí lo detuvieron, lo tuvieron creo que 48 horas preso. Él no pudo conseguirlo, pero sí lo hizo Yanely en este caso. Entonces, creo que, no sé, según lo que tú has hablado con algunos artistas en la isla, ¿crees que se van a quedar callados? No, no nos vamos a quedar callados, eso ya lo estábamos diciendo desde ahora. Estamos tomando medidas y vamos a tomar acción de los artistas de allá y de acá, porque afecta, es que afecta a toda la cultura. Ellos están tomando precauciones para que no pase, digamos, con Rotillas Festival, cuando ellos expropian a Rotillas Festival, porque es una expropiación, bueno, lo hacen, lo hacen de manera arbitraria, pero se queda abierta esa energía y surgen estas nuevas escuelas o se reúnen con las viejas escuelas, como puede ser Amaury, de OVNI Zona Franca, y sucede, digamos, Instar de Tania Bruguera y ocurre la Bienal 0-0, que también fue de Alcántara. Entonces, dejan pasar la Bienal, aunque hubo seguimiento de la seguridad, dejaron que lo permitieron de alguna manera, dejaron que pasaran cosas. Ahora están tomando medidas para que no haya semillas, para cortar de raíz, pero no nos vamos a quedar callados. Además, una cosa es un llamado, esto afecta a todo el mundo, señores, afecta a los reggaetoneros, afecta a los DJs, afecta a todo el mundo. Decíamos, si Benny Moret estuviera y existiera ahora, ¿Benny Moret no podía ser artista? Porque no tiene carnet del creador o no está en ninguna de las organizaciones de masa. ¿Tú crees que entonces esto responde a una represalia contra, digamos, la Bienal 0-0? Contra el estar y contra los pequeños proyectos alternativos que se han dado y no quieren que pase como hicieron con noticias, que lo quitaron, pero dejaron la semilla. Ahora es ilegal. De hecho, lo que yo hice de intentar entrar, cruzar el cerco, ahora si tienen todo el motivo legal, me podrían meter presa. Siempre lo van a hacer. Cuando ellos quieren hacer algo, lo hacen. Pero ellos juegan mucho con la imagen internacional y juegan con ciertos hilos no legalistas y qué sé yo. Entonces, ahora tienen todo el derecho legal. La censura está legalizada. Sí. ¡Criminal! Pero mira, lo que sí no pueden censurar, afortunadamente, aunque tienen un cerco también de control, es las redes sociales, la internet. Y vimos a Yanely que afortunadamente pudo hacer este performance, pudo manifestarse en contra del recrudecimiento de la censura contra los artistas, el movimiento artístico cubano, ni siquiera el movimiento independiente, es contra todos. Esto lo va a afectar a todos. Entonces, vamos a ver a Yanely durante esta presentación. Vale, Yanely. Estamos aquí contigo. No te vas a tocar ni... Ni... Te vas a tocar. Saca la mano. Te lo sé. Te lo sé. Yanely, ¿por qué es esto? Porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada. Por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda. Me lleven también. Basta ya. El gobierno tiene que reunir con nosotros. Porque somos artistas. Porque yo soy una profesional. Yo soy coreadora del arte. Yo no soy ninguna delincuente. ¿Me oíste? Yo no soy ninguna delincuente. Ana, mira, con sorpresa, ¿no? He visto varias manifestaciones de escritores intelectuales que están fuera de Cuba. Periodistas, escritores, gente que sabe perfectamente lo que significó el régimen o lo que ha significado el régimen castrista para el artista cubano, para el arte cubano. En contra, digamos, de esto que hizo Yanely, en contra de manifestaciones como esta, dicen que eso no va a servir de nada. ¿Es necesario o no? Absolutamente. Para empezar, en una dictadura, lo único que tú tienes es, repito, el cuerpo, el ser. Sabemos que es muy duro, digamos, organizar acciones a gran escala y masivas. También siento pena porque han criticado mucho, incluso gente que tú pensarías que son inteligentes, ¿no? Y gente coherente. ¿Pero por qué te crees que es eso? No le han gustado las palabras, no le gustó que fuera con... Es fecal. Sí, claro. No le gustó que fuera... Yo pienso que pasa por muchas cosas. O sea, pasa por el racismo, aunque a mí no, aunque parezca que no. Sí pasa con el tema de racismo, incluso de todos los lados. Y pasa por la indefensión aprendida y pasa porque cuando la gente son más valientes que tú, tú te sientes amenazado. Porque es como si te pusieran un espejo en la cara y te dijeran qué cobarde tú eres. ¿Sabes lo que hace falta? No una Yanely llena de mierda. Hace falta cien mil Yanely llenas de mierda en el Capitolio. Claro, realmente. Y otro gallo cantaría. Entonces sí, es muy triste ver a algunos intelectuales, incluso a algunos intelectuales, que no niego su compromiso con la libertad de Cuba, pero digamos que están perdiendo la perspectiva. Está muy bien el elemento usado. No es nuevo en el arte. Ángel Delgado hizo una protesta en los 80, un performance también que tenía ese elemento de promedio. Tania Bruguera también lo hizo. Hay otros artistas internacionales que han usado ese elemento porque es lo último que te queda. Porque sí estamos cubiertos de eso. Y muchos de ellos afectados incluso. Por eso te decía que me sorprendía el hecho de que esas personas se manifiesten de esa manera. Pero también eso responde o habla un poco del divisionismo que ha sembrado el castrismo precisamente en el pueblo de Cuba. Algo que realmente hay que quitar. Hay que librar a toda la gente. Y la unidad es lo que hace falta. Unidad es lo que yo siempre digo. Unidad no es únete a mí. Unidad es yo me uno a ti. Mientras las personas sigan levantando la bandera de la unidad diciendo, ven, la unidad es esto que yo digo, entonces no vamos a ningún lado. Pero no es cuestión de unidad, es cuestión de ética. Lo que nos falta no es unidad, lo que nos falta es ética, éticidad. O sea, callar cuando alguien está en una prisión, aunque te gusta, aunque sea tu amigo, incluso aunque sea tu enemigo, tú tienes que tener ética. Tú tienes que tener ética y callarte y apoyar en el momento. Esa es por lo menos mi regla de oro. Mientras tú estás en prisión castrista, no me importa quién tú eres, no me importa lo que hagas cuando salga. Yo voy contigo y en contra de Castro. ¿Qué piensas tú de campañas de jóvenes que como tú se manifiestan en contra del castrismo y están alzando su voz para acabar con eso, para buscar libertad y democracia y cambiar lo que sucede en el pueblo de Cuba, que es violación total a los derechos humanos y a los derechos esenciales de cualquier persona, como Cuba decide? Y en el caso de Rosa María Payá, ¿qué consideras que es necesario también? Absolutamente. De hecho, Cuba decide. Este es una de las propuestas y de las herramientas de unidad más fuerte que hay, que más tema el castrismo, que está lleno de una serie de prejuicios alimentados, porque es complicado de entender, pero también hay muchas cosas alimentadas del régimen. Por ejemplo, te soy breve, se dice que Cuba decide cuenta con las herramientas del régimen para hacer un plebiscito falso. El plebiscito es vinculante, es una cosa que no convoca al Estado, como si es un referendo, si no lo convocamos nosotros. Se dice, por ejemplo, que el plebiscito se va a hacer cuando Castro quiere y como quiera. Eso es falso. Hay una serie de requisitos que convierten en legítimo el plebiscito vinculante de nosotros, de Cuba decide, si no, no es un plebiscito. Se dice que el plebiscito es dialoguero falso. El plebiscito es un reto al sistema, es un pararse de frente la ciudadanía y decirle al Estado, si tú estás tan seguro de lo que tú eres, vamos conmigo, pero con garantías de acceso a los medios de comunicación, de conteo y personas internacionales vigilando eso. Pero además es una herramienta de unidad porque no es un partido político, ni es una organización política, no tiene ideales políticos. Entran todos los cubanos porque, como dijo Waldo Payá, que nadie más habla en nombre de todos los cubanos, que cada cubano tenga voz propia. Yo no quiero que más nadie hable en nombre mío. Quiero que me pregunten y quiero decir lo que yo quiero decir y votar como yo quiera votar. Entonces, el plebiscito es radical. Y vuelvo a citar para allá, porque celebramos hace poco, desgraciadamente, el asesinato de él y de ese perro. Somos radicales porque vamos a la raíz del problema. Y qué importante que eso se manifieste a través de Cuba decide, que se exija a través de este movimiento Cuba decide, de esta campaña que les llegue al corazón de todos los cubanos. A pesar de, como tú dices, las críticas, porque vemos gente que todavía sigue reticente al cambio, reticente a nuevas propuestas de cambio. Después de expropiada, ¿qué pretendes hacer, Ana? Ay, tengo algo muy grande, pero no lo puedo decir. Ay, no, pero la vez anterior también me dijiste, bueno... No, no, pero esto no puedo, pero va a ser algo muy importante para mí y que no va a ser como mi obra. Va a ser como una curadoría, pero te prometo que cuando eso pase, yo voy a estar aquí y te lo voy a decir. De eso sí, 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 te lo prometo. Pues te agradezco muchísimo, pero quiero que antes que terminemos esta entrevista, pues envíes tu mensaje, precisamente al movimiento artístico y sobre todo a los jóvenes cubanos que están en la isla. Pero también quiero que toda esa gente que ve Levántate Cuba, que no está dentro de Cuba, escuche lo que Ana Olema les tiene que decir. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Lo que quiero decirle a los artistas es que los artistas somos la vanguardia de una sociedad, que si otros grupos se unen, nosotros tenemos que dar una lección de unidad a todos los grupos disidentes, a todos los grupos de sociedad civil y que este es el momento, un gran momento para hacer la voz contra el 349 y contra la constitución castrista que nos pone un grillete y nos obliga a vivir el futuro como ellos deciden. No, el futuro es nuestro y solo nosotros tenemos derecho a diseñar nuestro destino. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias. Un mensaje muy especial, muy necesario y muy directo. Ana Olema, activista y artista cubana que ha venido amablemente aquí a Levántate Cuba. Espero esa primicia. Lo prometo. Y aquí están las puertas abiertas para ti y para ustedes también. Vamos a hacer una pausa y yo sigo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba. Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta.